Bendiciones para todos ustedes en el día de hoy y esta es la palabra de hoy, Dios te habla hoy, tu palabra del día y Dios te dice en el día de hoy que recibas paz, recibe la paz, libérate del pasado porque se aproxima un futuro glorioso. A mí siempre me ha encantado ese verso bíblico que habla acerca del futuro glorioso de Sion, es hermoso y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy, hay un futuro glorioso para ti, Sion, Sion, ¿quién es Sion? La escogida de Dios, el escogido de Dios, así que Dios te dice hay un futuro hermoso para ti, hay un futuro más enriquecedor, así que libérate del pasado y deja de querer controlar la realidad y ríndete a esa voluntad divina del Señor. A veces queremos controlar nuestra realidad, gloria a Dios, pero Dios nos dice en el día de hoy que no es necesario que querramos controlar la realidad porque él tiene un futuro glorioso para nosotros, solamente tenemos que tener paz, aprender a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiar en el pasado, confiar en el pasado, liberarnos del pasado, liberarnos de nuestra incertidumbre, liberarnos de nuestra ansiedad, liberarnos de querer controlar todas las cosas, porque cuando queremos controlar las cosas, porque cuando queremos controlar las cosas, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de frustración, cuando queremos controlar cosas que realmente no están en nuestras manos, el poder controlar. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo en el día de hoy, deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina, porque la voluntad divina siempre es buena, agradable y perfecta. Yo tengo planes de manera. Yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Solo confía en el futuro glorioso que yo tengo para ti, Sion. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y mira, el Señor me hablaba acerca de el deseo de controlar nuestra realidad. Y es que el deseo de controlar la realidad es un deseo humano de influir o dominar los eventos y circunstancias que nos rodean. Este deseo puede surgir de la necesidad de seguridad, de estabilidad o de comodidad. Pero sin embargo, es importante reconocer que la realidad es compleja y en muchos casos es impredecible, lo que significa que no siempre es posible controlar todos los aspectos de nuestra vida o del mundo que nos rodea. Y el deseo de controlar la realidad puede manifestarse de diferentes maneras en la vida cotidiana, como intentar planificar y organizar meticulosamente cada aspecto de nuestras vidas, buscar seguridad en todas las áreas o resistirse al cambio o a lo desconocido. Si bien tener un cierto grado de control sobre nuestras vidas puede ser beneficioso, es importante reconocer los límites de nuestro control y aprender a manejar la incertidumbre y el cambio de manera saludable. En algunos casos, el deseo de controlar la realidad puede llevar a sentimientos de ansiedad, como les comentaba, frustración o decepción cuando las cosas no salen como habíamos planeado. Aprender a aceptar la incertidumbre y a adaptarse a las circunstancias cambiantes puede ser un aspecto importante del crecimiento personal y emocional. Amén. Así que, en resumen, querer controlar la realidad es un deseo natural, pero es importante equilibrar este deseo con la aceptación de la incertidumbre y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Y, por supuesto, confiar en que Dios Todopoderoso tiene un futuro glorioso para nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir en esa incertidumbre ni querer controlar todas las cosas cuando sabemos que realmente no todos nosotros lo podemos controlar porque el único que realmente tiene el control de todo es Dios. No tenemos nosotros por qué cargar con esa responsabilidad tan grande como la de controlar todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de qué forma? ¿Cómo podemos nosotros lidiar con este sentimiento, con este deseo de controlar la realidad? Bueno, pues yo les voy a dar algunos pasos, algunas técnicas, ¿verdad? De cómo lidiar saludablemente con este deseo, porque este deseo nos surge a todos, ¿verdad? Es especial, muchas de nosotras lidiamos con ese deseo de querer controlar las cosas, pero nosotras las mujeres. Entonces, pues, lidiar con el deseo de controlar la realidad de forma saludable puede requerir un cambio en nuestra perspectiva y en la forma en la que nosotras o ustedes, hombres, ¿verdad? Si hay un hombre que me está escuchando, en la forma en la que abordamos las situaciones. Y aquí, pues, les voy a dar algunas estrategias que podrían ayudarles a manejar este deseo de maneras más saludables. Y lo número uno es practicar la aceptación, que es aprender a aceptar que no siempre podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida y reconocer que la incertidumbre es una parte natural de la vida y que no todo puede ser planificado o anticipado. Lo segundo es que hay que enfocarse en lo que podemos controlar. O sea, en lugar de concentrarte en lo que no puedes controlar, enfócate en las acciones y decisiones que están a tu alcance. Concéntrate en lo que puedes controlar que te ayudará a sentirte más empoderado o más empoderada y a reducir la ansiedad relacionada con lo desconocido. Bien, lo tercero es que puedes practicar la atención plena que, pues, hay gente que dice que es mala, pero eso es simplemente ignorancia porque la atención plena, pues, simplemente es que tú sepas enfocarte de saber, de vivir el momento presente y que la mente no se te vaya por allá mientras que tú estás haciendo algo simplemente es que tú no permitas que tu mente mientras tú estás comiendo tu mente esté en Walmart. Simplemente es eso. O sea, la atención plena es que tú mantengas la atención en lo que estás haciendo en este momento. Eso es simplemente la atención plena. O sea, que tú mantengas tu atención en lo que estás haciendo ahora mismo que te mantengas presente y no que mientras tú estás aquí ahora mismo tu mente está caminando por Walmart o tu mente está, qué sé yo dónde que estás en la iglesia sentado y tu mente está por otro lado. Eso es simplemente la atención plena. Bueno, anyways, eso puede ayudarte a estar presente en el momento actual y a reducir la preocupación por el futuro. Practicar la atención plena a través de ejercicios de respiración eso te ayuda a prestarle atención a tus pensamientos y emociones y puede ayudarte a reducir la necesidad de controlar todo a tu alrededor. ¿Ok? También este... lo otro que te puede ayudar es aprender a adaptarte puedes desarrollar habilidades para adaptarte a los cambios y a las situaciones imprevistas la capacidad de adaptación es esencial para lidiar con la incertidumbre y puede ayudarte a enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Y pues por último puedes buscar apoyo es importante buscar apoyo cuando sabemos que lo necesitamos porque cuando tenemos este tipo de deseos si sentimos que el deseo de controlar la realidad está afectando nuestro bienestar emocional pues ya es el momento o sea si está afectando tu bienestar emocional pues ya es el momento de buscar ayuda porque esto es ya se convierte en un problema de salud mental entonces pues ya ahí es importante buscar ayuda puedes hablar con amigos con familiares y por supuesto buscas ayuda de un profesional ¿Ok? y pues a veces también puedes compartir tus preocupaciones con otros y puedes compartir tus emociones y puede que otras personas te ayuden a proporcionarte una perspectiva diferente y ayudarte a encontrar formas saludables de manejar tus emociones así que ya sabes recuerda que lidiar con el deseo de controlar la realidad de forma saludable es un proceso que lleva tiempo y práctica así que ser compasivo contigo mismo y contigo misma es necesario y estar abierto y abierta a nuevas formas de pensar y de actuar puede ser la clave para encontrar un mayor equilibrio y un bienestar emocional Amén Así que bueno yo espero que esta palabra de hoy te haya ayudado muchísimo y recuerda que la palabra de hoy es que tengas paz ¿Ok? Esa es la palabra clave que Dios te envió en el día de hoy Ten paz se aproxima un futuro un futuro perdón un futuro glorioso para Sion Amén Libérate de ese pasado de ese deseo de controlar la realidad porque Dios tiene el control Ten paz Ten paz Amén Dios te bendiga Si te gustó esta palabra si esta palabra es para ti por favor dale like comenta en los comentarios a mí me encanta ver sus comentarios leerlos disfrutarlos así que ya saben por favor déjenme sus comentarios si aún no te has suscrito a este canal por favor suscríbete Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga